Poquito han tardado las jueces en descansar, en tomarse un vasito de agua o un café o lo que sea para seguir con la competición. Empezamos con el grupo B, el grupo en donde están la mayoría de las gimnastas que quedaron las primeras posiciones, porque más allá del puesto 12 han quedado Victoria Vodganova, la Estonia, que está ahí la tienen, ha quedado Elena Kennedy, la griega, vigésimo cuarta, y Richie Stoyanov, de Macedonia, que quedó vigésimo tercera. Aquí, de este grupo, saldrá la nueva campeona de Europa. ¡Suscríbete al canal! 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 Fallos, pero sí es verdad que es una gimnasta corporalmente más limitada, sin grande amplitud, sin mucha amplitud, tanto en equilibrios como en saltos, y siempre llamó mucho la atención por su rapidez con el aparato y su fluidez. ¿Qué ocurre? Que ahora hay tantas gimnastas que trabajan tantísimo con el aparato que eso que le hacía como algo característico, pues ya pasa un poquito más desapercibido. La diferencia ya no es tal diferencia. A Bogdanova han dado 23.300, que no está mal para empezar con el aro, pero volvemos otra vez a repetir lo mismo, que hay que pasar por la cinta, que es la que está marcando las diferencias. Un gimnasta que ya podemos empezar a considerar bastante veterana. ¿A pesar de la apariencia? Sí, lleva mucho tiempo. Ese salto en flexión atrás de 0.5, rebotando la pelota en los brazos. Están constantemente metiendo valores, criterios, para añadir dificultad de aparato en los ejercicios. Esta es la puesta de Cantalupi. Esta es la puesta de Cantalupi. Ha quedado octava. Ha estado metidos en finales por aparatos en las copas del mundo. Y la verdad, y ha subido al podio. Es que es muy joven, tiene una muy buena presencia. La puesta corporalmente es muy bonita y hace cosas muy interesantes con el aparato, como no podía ser menos teniendo a Cantalupi. Cantalupi. La puesta corporalmente es muy bien, tiene una muy buena presencia. Habla de cantalupi. Están constantemente, a cantalupi. Sonido de 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 cantalupi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pequeña, gran gimnasta! ¡17 años tiene, eh! ¡Qué pasos de danza más bonitos, delicados! Le pone emoción, sentimiento. Y la transición de un movimiento a otro la hace con tanta delicadeza que parece que se desviza por el tapiz. Es preciosa. ¡17 años, eh! Esa recogida fuera del campo visual mientras hace... Bueno, es una especie de plancha, ¿no? Pasando hacia el otro lado, fuera del campo visual completamente. Y hay algo del código que yo no consigo entender. Cómo pueden valer algunas dificultades de aparato igual que otras, con los criterios o la base, cuando algunas son muchísimo más complicadas. Creo que hay gimnastas que arriesgan incluso más de lo que el propio valor de la dificultad tiene. Bueno, bueno. Ven, se animan las banderas búlgaras porque, recordemos, Barna está en Bulgaria. Sale Katrin Taseva, que ayer quedó tercera. Bueno, Katrin, que nos ha hecho sufrir durante todo este ciclo por su inestabilidad. Mucho. De repente este año está fantástica. Está mucho más segura en la pista. Y tiene unos ejercicios, además tiene un manejo del aparato, una maestría aplastante. ¡Suscríbete al canal! 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 Deberan la tinta. ¿Estás listo? Un poquito estático el final del ejercicio Intentando meter tantas naves en el mismo espacio, en el mismo lugar Esa pequeña tontería que ha tenido el rebote de la varilla en el pecho Que le ha hecho dudar un poco Ha parado un poquito la continuidad del ejercicio La cinta sabemos que no es el aparato fácil Vemos mucho lanzamiento por la espalda, fuera del campo visual Y la cinta no solo tiene una trayectoria bonita y elegante Vemos como cae a veces un poquito sucia Y eso desdibuja un poco la esencia del ejercicio en general Es muy complicado Mira que a mí normalmente me suele gustar mucho la cinta Pero ahora aquí con la humedad no está teniendo una estética muy linda Y entiendo la dificultad que tiene El aparato que no me gusta, desde luego yo entiendo que es el más difícil Uno de los más difíciles es la cuerda Pero vamos, la cinta a mí aquí no me está gustando mucho Como está quedando por el, seguramente esos 88% de humedad Y luego vemos muchas veces como las cintas escogen la varilla por la mitad Porque para arrancar igual algunas dificultades lo necesitan Pero corrijen tarde, desvijan tarde Y entonces la cinta no tiene esta amplitud y este oxígeno que hay entre la cinta y la cinta Como merece este aparato Pero bueno, mira Como ha arrancado 26,400 Rafael Una pasada Ya empezamos fuerte, fuerte Y aquí tenemos a Kela Iditi ¿Qué día tendrá hoy, Almudena? No lo sé, espero que bueno Porque esta Marina Fateva yo creo que sufriendo con su gimnasta Porque tiene un talento que es su normalidad dentro del tapiz Un poco pignisqui, ¿no? Pero claro, salvando la distancia que es mejor gimnasta corporalmente Y bueno, expreso un poco más Pero vamos a disfrutarla Ojalá no falle Y ya que haber entrado el aro por dentro Se ha colocado mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rabia me da! Es que es una gimnasta que de la misma manera que trabaja con tanta normalidad Cosas tan difíciles falla y con mucha normalidad también Es decir, se ha normalizado el fallo en ella Con la misma normalidad Y me da muchísima rabia porque tiene ejercicios súper bonitos con elementos muy originales también Y con mucha particularidad por parte de su forma de hacer gimnasia Pero el fallo está siempre en esta gimnasia Pero no por los ejercicios Pero no por los ejercicios sino porque de repente tiene esos cortocircuitos en el ejercicio Bien mentales, bien de concentración Y no vuelve otra vez a la senda de la concentración y del ejercicio sin fallos Es la toma de conciencia del sentir que te lo juegas Y cuando eres más joven pues vas un poquito más... es más inocente y más inconsciente Vamos con este ejercicio que es... Arnasco Por cierto, la CERI ha reclamado la nota La CERI ha reclamado la nota La CERI ha reclamado la nota La parte del fondo de la derecha del ejercicio que ha tenido que comerse Los que conocemos el ejercicio sabemos cuándo hace y deja de hacer Es una pena Los pasos de danza y el momento de la bajada de la música con los pasos que hace es maravilloso Es un momentazo del ejercicio Pero ha estado un poco imprecisa Vamos a ver si va retomando y consigue un poquito más de estabilidad Porque sí, ha tenido algunas imprecisiones 21-300 es dar mucho margen en la primera nota Con el aro de Lenica Laibiti a sus rivales ¿Me dices que es con la cinta? Bien No entiendo Pero con el aro es mucho margen ya en la primera rotación Luego está... es de las gimnastas que va a tener la competición cuesta arriba todo el tiempo Porque ya no puede permitirse otro fallo Sí, pero es que fíjate Si dices que ha tenido un 22 de algo en punta Es que ahora mismo ya tiene... Yo creo que ha perdido todas las posibilidades ya de estar en dos Victoria Noprienko De Ucrania Ayer acabó novena Ha apostado el equipo de Ruyina por la más joven Ayer acabó novena ¡Esto es para construir fíjate! ¡C�val por la mano! ¡Dレны! ¡Dale! ¡说te! ¡Fálida! ¡Ah! Bueno, otra de las gimnastas que lleva rodándose desde la categoría junior, unas condiciones increíbles y con mucha energía, es una gimnasta con mucha fuerza, pena el error. Y luego tiene un momento muy interesante, durante un equilibrio en Ponce, que es piernas 180 grados, cuerpo delante, en relevé, que hace un molino durante esa dificultad que me ha parecido muy original. No es una manera habitual de trabajar el aparato durante esa dificultad. El equilibrio con medio giro, dificultad de giro en dorsal. Fíjate, qué buena posición, cómo mantiene el equilibrio, cómo mantiene la verticalidad, no se va. Este es el fallo, no ha mirado hasta el último momento. Ay, mire, Elesia, cómo sufre también. Sí, el otro día también se emocionaba mucho con las gimnastas junior, con un punto. Bueno, Celikman, esta es otra de las gimnastas, es Israel, las gimnastas israelíes. Están impresionantes, ¿eh? Bueno, son muy seguras, trabajan muy convencidas y este código les ha beneficiado muchísimo, porque son dinámicas y como el aparato es lo que de alguna manera predomina, ellas en pistas son, tienen mucha templación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues muy buen continuado el ejercicio después del fallo, pena, porque era una recesión de 0,4 y la caída, que es que le ha caído al lado, no tienen que desplazarse, es un 0,5 más todas las faltas artísticas, pues la falta de continuidad. Es que ahora mismo un fallo se le va a un punto, así, como si nada. Mira la nota, 24,800. Bueno, bueno, es que ha tenido errores, pero bastante alta. Sí, sí. O 16,9 en dificultad, pero en ejecución 7,90. O sea, le han quitado más de dos puntos. Pasos de danza con esta música española. Aquí no ha mirado hasta el último momento el aparato. Bueno, lo estaba mirando, pero es verdad que se ha confiado y ha relajado un poco la mano. Bueno, vamos, porque no estás discutiendo mucho con esta... No, a mí me parece tremendo lo que yo, en los últimos tiempos, lo que está pasando con las hermanas Averina, yo creo que aquellos Rusia y hacen como hacen, pero lo que no es ni medio normal, que las niñas salgan llorando de los entrenamientos. Que ves imágenes, la una, la otra, las hermanas se consuelan, viner dando gritos, en fin. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu hija, tu hija, tu hija, has recibido todos. En la caída. Me trajo a ti la hermosa señal de la pequeña canción que yo he cantado. y bueno se hablaba de las músicas en su originalidad de esta foto se queda corta pero también momentos más raros el ejercicio vemos que el trabajo con el aparato y aunque todavía creo que le falta bastante limpieza pero pero se nota el matiz del origen claro porque además a veces viaja al club no sé si es el de nesca si no tengo mal entendido algunos controles también ella va allí supervisando sus ejercicios y al final todo eso se va anotando en la se va volviendo nesca que este año ha cumplido 75 años de la marinera de las instituciones de de la rítmica pero a mí me daba mucho miedo esa señora le tiene que horrorizar este código de las composiciones de los ejercicios este momento ha sido muy bonito porque ha bajado la música se creaba la voz bueno dina verina ya han visto ha conseguido un 28 redondo y aquí sale su hermana harina harina es la que defiende el título conseguido en 2018 en guadalajara es la subcampeona del mundo la campeona es la hermana entre ellas se reparten los títulos de europa del mundo porque son las grandes dominadoras en los últimos años la matina 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 ¡Chao, chao, chao! ¡Ay, Dios! Un pequeño susto se ha llevado ahí, pero no ha tenido males mayores. Con ver a Satalina, lleva también esta mujer tantísimos años entrenando ahora a estos dos gimnastas. Yo la he conocido con el pelo negro, ya lo tiene blanco, blanco, blanco. Y los años pasan para todo. Ha aportado mucho al equipo de Wiener y ha tenido paciencia para soportarlo también. Que tiene mucho mérito también estar en el equipo de Wiener como segunda entrenadora o como entrenadora. Bueno, ejercicio muy dinámico. Hemos visto que las mazas no paran en ningún momento. Pequeños lanzamientos, pequeñas sueltas por debajo o por detrás de la espalda. El giro que Wiener no puede hacer es el que vemos que sí le puede hacer a Wiener. Este lanzamiento fuera del campo visual. Y está recogida en rotación, en teoría fuera del campo visual también. Y bueno, vamos con Boreana Kalien, porque no ha tenido una competición buena del concurso 1. Pero yo quiero pensar que va a enseñar su mejor gimnasio, su mejor versión en este concurso. Tiene ejercicios increíbles. Y concretamente este tiene un cambio de ritmo brutal a mitad del ejercicio que vamos, es apasionante. Pues con Boreana Kalien se cierra la primera rotación de esta final del Campeonato Europa. A ver dónde pueden llegar las búlgaras, las bielorrusas, a ver dónde puede llegar Lino y Arran en esta final. Boreana Kalien Boreana Kalien Boreana Kalien Boreana Kalien Boreana Kalien Boreana Kalien Que quedó vigésimo primera, comienza la segunda rotación, ahí lo tienen preparados todos, faltan notas por salir de la primera. Boreana Kalien Boreana Kalien Para las gimnastas, la activación del sistema nervioso para este código es alucinante y complicado de mantener. Boreana Kalien 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 Bueno, esas dos caídas por el rodamiento que ha hecho en el suelo, al final la marca ha caído, es pena, pero es verdad que la veo como la música, hay veces que las entrenadoras se utilizan el contraste de música rápida, pero la expresión de la cara debería decir algo, y sí que en el fondo del tapiz había un momento donde sentía como mucho estatismo, un exceso de tranquilidad. Sí, que sea como que se hubiera gastado la fuerza. Mira, Sofía Rafaelli que está tercera detrás de las rusas después de la primera rotación, desde luego el arranque ha sido el desparpajo que tiene esta mujer, quizá la juventud es lo que le permite tener esa responsabilidad y no darse cuenta efectivamente de que está detrás de las rusas en una final de un europeo. Gracias por ver el video. ¡Uy! 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 damma varilla Bueno, tiene formas de lanzar dificilísimas y de recoger también. Hay una recepción que hace durante un giro en dorsal, pero nada más completo, que es complicadísimo y lo hace maravillosamente. Un giro de 0,5 media rotación, pero es que hace una completa, es un 0,7 en ese instante. Y es, vamos, me parece que esta niña es una estrella. Una estrella que espero que nos dure mucho para poderla disfrutar. Las manos, la elegancia de los dedos, los gestos, la sutileza. Todo. Esto es cuando la naturaleza te dota con ese físico, luego tú lo perfeccionas. Porque hay muchas veces que te viene dado. No puedes hacer nada por tener las manos más grandes. Lleva con Cantaluti desde los cuatro años. Ya ves tú, si se conocen. Decía su entrenadora que era feliz entregándole una maza en el entrenamiento a las averinas. O sea, para ella estar ahora aquí es como algo, bueno, como estar de vacaciones, salvando las distancias, ¿no? Pasándose lo increíble o en su mejor sueño, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera. Cada que le da se va. Ahí está. Desde luego apoyo no le falta. Ha empezado con el peor de los aparatos, con la cinta y ha tenido 22,450 aquí. Hay que empezar a subir. Con el peor de los aparatos, con el peor de los aparatos, con el peor de los aparatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Por favor, es que tenía que hacer otra pequeña dificultad de aparato. Ha decidido no hacerla, o se ha dudado entre hacerla o no hacerla. ¡Qué mal! Además ha llegado en un estado de forma y con unos ejercicios tan buenos. Estaba haciendo un ejercicio tan brillante. ¡Qué momento de duda! No puedes dudar ahí. No merecía la pena. Y termina sin estar en contacto con el aparato. Suerte que no se ha ido fuera del practicable. Los fuetes muy bien realizados. Hemos visto ese relanzamiento que hace con la patada. El aro sale haciendo rotaciones. Que luego ver en qué momento tienes que agarrarlos. Algo complicadísimo. Y que ya hace con una maestría aplastante. Esta recepción en rotaciones fuera del campo visual. Es una pasada. Sí, sí. Es que ha sido... Miralo. Y está mirando a ver dónde va. Y mirando a ver dónde para. ¡Ay, qué pena! Por favor, acabar así. Yo creo que no sería opciones para esa plaza olímpica. Pero tiene una pelota preciosa. Bueno, en general los ejercicios de Kelaidi son de maestría. Así que vamos a ver si podemos al menos disfrutar. Hombre, digna de Marina Fateva. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito programa! ¡Qué bonito programa, eh! ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué gusto! ¡Qué elegancia! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué destreza! ¡Qué facilidad! ¿Cómo esos rodamientos sin ayuda por un único brazo, porque muchas veces usan los dos brazos para no arriesgar y ella no. Los pasos de danza que ha hecho tan bien desplazados con esos rodamientos, estaba totalmente encajada en su sitio disfrutando. ¿Se la veía disfrutando? ¿Se la veía disfrutar? En ese momento, sí. En ese momento, sí. Alina Arlasco. Todos son espectaculares, pero mazas y pelota, diría yo, que son de otra galaxia. ¡Gracias! 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 Es muy inteligente, tenía una recepción que normalmente hace en el giro en dorsal, ha recogido y luego ha entrado al giro para no perder la dificultad. Ha ido arreglando pequeños momentos, pero es que la composición de este ejercicio, los pasos de danza, cómo utiliza las mazas y con los dedos, se hace un trabajo súper minucioso con este aparato. Mira qué nota, 24-925, más propio del NK de Aiditi que la otra nota que ha tenido con el aro. Ya le hubieran ido las cosas de otra manera con notas similares a estas rondando los 25 puntos. Pues bueno, no es el mejor ejercicio de Arnasco, pero es un ejercicio de competición donde vale el cómputo general. Aquí casi se esmoña. Sí, sí. Mira, mira, mira. Ha bajado la pierna. Pero es verdad que se estaba desplazando en las rotaciones. No ha sido muy limpio este ejercicio. No ha habido la limpieza que hemos visto de minuto y medio en otros ejercicios. Aquí ha habido cositas. Y aquí está la ucraniana con esos movimientos tan explosivos. Victoria 1-5. A la espera de salir. No va mal ritmo la competición. Aquí sale ella. Ahora mismo yo creo que es la esperanza un poco más de Ucrania. Porque Vlada no ha fallado con el aros, es verdad, también Onoprienko. Pero no se ha rodado más durante el año. Y bueno, vamos a ver cuál de las dos gimnastas está mejor en este momento. Aparentemente, Onoprienko está un poquito mejor. Bueno, Ucrania tiene dos plazas para los juegos. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Bueno, no ha sido el mejor ejercicio. Dos caídas, un enganche. Y bueno, vamos a destacar algo bueno que a mí personalmente me llama la atención y me gusta resaltar. La importancia de tener un trabajo de base bueno les permite hacer un jetanturnan como es en el caso de Onoprienko y hacer una circunducción por debajo del salto no tan habitual como normalmente se hace en esos saltos. Con otro tipo de dibujos, con otro tipo de dibujos, con otro tipo de dibujos, con espirales. Es decir, que el manejo... Ay, mira, se le ha ido de la mano. Además, está un poquito alejada en la cinta, como sufre. Y bueno, destacar eso, que la base permite utilizar el aparato de diferentes maneras en momentos de dificultades corporales que otras gimnastas igual no hacen. Nicole Seligman ha terminado la primera rotación en la décima posición con respecto a este grupo. Todavía no estamos mezclando notas del grupo anterior. 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 id Bueno, pues como siga así va a tener un buen resultado en la clasificación en general Porque es que compite muy bien Sin grandes fallos, solventando pequeños momentos detenidos Pero vamos, con mucha inteligencia y con mucha frialdad A lo mejor el no tener el foco puesto encima También esto te permite liberarte un poco de la carga y de la presión Todavía no ha salido la nota de la ucraniana, de Onoprienkov A veces de repente las notas se atascan Y de repente los jueces empiezan a soltar notas una detrás de otra Pero bueno, ahora todavía nos falta Falta la nota de Arnasco y de Onoprienkov Así que ahora ya hasta que salga la próxima que será Dina Berina Aquí está Dina Hay que pensárselo, ¿verdad? Sí, Onoprienkov y Adelán, 21.400 Mira, se ha puesto Arina una trenza por detrás de... Ella se ha puesto la trenza adelante Sí Y Arina lleva una parte de detrás de la cabeza Me ha puesto la trenza batalla Ahí está Dina Berina ¡Gracias! 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 Buen ejercicio. Qué bien adaptado lo tiene Susana... Almodena... ¿Qué ha pasado al patinaje? ¿Qué ha pasado al patinaje? Almodena, para no tener que doblarla, hacer la flexión, hacer el tino guente, hace las boteletas laterales para proteger esa zona lumbar que tiene tan machacada. Yo creo que justo lo han eliminado los movimientos que sujetan mucho tiempo la flexión de espalda, por ejemplo los saltos que hace de 0,6 en flexión los mete igualmente, pero es una décima de segundo, no hay que retener la comprensión de las vértebras. Pues mira, Victoria Nofrienko 21,400, hemos visto el 26,500 de Armasco y ha salido también la nota de Nicole Seligman, 25,150, está estupenda, han salido las tres seguidas como les decía, quedan tres gimnastas para que acabe esta segunda rotación, la Macedonia Reichi Stoyanov, que tiene una gimnasia más modesta. El salto que os hablaba en flexión, esto es de corta. Lo hace todo como medio de lado también, así para no forzar tanto. Sí, yo creo que lo que intentan es que no mantenga la forma mucho tiempo y de hecho en el Ponce no requiere de tanta flexión de espalda, con lo cual esa dificultad se la han mantenido, por ejemplo. Y los saltos en flexión también, porque es un instante. Pero vamos, que también estar así todavía quedan un par de meses hasta... Un par de meses, hasta como un mes. Un mes. Un mes. Bueno, ellos compitan a final, a primeros... bueno, a principios de agosto. Seis, siete, ocho de agosto. Música ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, no para! Quizás estamos hablando de mejor ejercicio de esta gimnastia de macedonia. ¡Bien defendido, eh! ¡Bien defendido! Pequeños lanzamientos, un pequeño lanzamiento entrando en rodamiento que a mí personalmente me ha llamado especialmente la atención. Me gusta de repente ver algo así que me sorprenda porque al final vemos que todas hacen un poco parecido y cuando ves que una gimnasta innova o arriesga o hace algo más creativo pues no sé, es como que te gusta más ver su gimnasia. En pequeñas sueltas, por ejemplo, es casi amiguales que tienes que hacer. Pero de repente meter un pequeño lanzamiento, jugando todo amiguito por detrás de la espalda con una mata, pues algo más anotar. Eso raro. Un poco, poco habitual. Mira el 19-90 que le han dado de dificultad a Dina Berina. Y en ejecución 9-25. El otro para ti también han dado un vuelo, creo que en ejecución. Una tremenda. 29-150. Vamos ahora con la hermana, con Harina. Se había puesto primera Harina en la primera rotación. Le toca a ella con la cinta. Ya, estamos viendo los 29. Ya, ya. En ellas nada más, ¿eh? Claro, no. Que se lo den a a otras... Es raro. Qué bien. ¡Gracias! 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 ¡Mira que lo tienes! ¡Bravo! Bueno, bueno. ¡Qué final está más bonita! Los giros en fuetes. En la esquina de abajo. ¡Qué emoción le está dando a la final, eh! ¡Mira, es que está compitiendo, como no ha competido estos dos días. Es decir, parece que se ha estado reservando Para poner toda la concentración en estos cuatro ejercicios Que le quedan ahora ya solo dos Pero madre mía, menuda cinta y menudo aro que acaba de hacer Sin duda Espectacular Mira, antes tenía la nota más alta, 24.500 en cinta La acaba de adelantar Narina Berina con 25.300 Fíjate la dificultad de su hermana con la pelota, 19.90 A ella la dificultad es 16 Pues estamos hablando de la cinta, ¿eh? Pero mira la ejecución, ¿no? No de 300, exacto No, el Kalim ha estado fantástica Y con esos pasos de danza tan adaptados a este estilo de la música guerrera Ese momento en el que si llevase color en los dedos Se hubiera puesto unas marcas de guerra en la cara ¡Qué maravilla! ¡Qué buen trabajo, eh! ¡Qué buen trabajo! Da un gusto verlas Aquí está recogida en rodamiento pero con relanzamiento Este giro en plancha con cuerpo a 90 grados Con las rotaciones del aro de 0.5 ¡Qué bonita! Me alegro mucho que se esté viendo su trabajo porque es raro verle fallar y no sé si tenía mucha tensión en estos dos primeros días Pero hoy, de verdad, que está confiando un fenomenal Vamos a ver si continúan así los dos aparatos que le quedan Ya está preparada aquí Victoria Bogdanova, la Estonia Que con ella se abre la tercera rotación de esta final individual a la espera todavía de que salga la nota de Boriana Calé en la búlgara que acaba de terminar Y que evidentemente va a ser necesaria para saber porque no es de las gimnastas que podemos pasar al segundo grupo y seguimos No, no, es que ella va a determinar las posiciones junto con las averinas que ya han terminado también con Rafael y la italiana que está la tercera Es que ahora mismo Calé está fallando menos que las bielorrusas Y si podría entrar alguien al podio, además de las averinas, es el Illinois Pero Boriana Calé, si no falla, tenemos que ver las notas de ir mirándolas con las de Illinois Para ver qué gimnasta va a tener más opciones de entrar en ese podio Pues ahora sí comienza Victoria Bogdanova de Estonia, tercera y rotación de esta final ¡Suscríbete al canal! 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 ese momento del relanzamiento normalmente las gimnastas relanzan el aro con la pierna de atrás y ya lo hacen la paloma por la parte anterior o sea, bueno, es que es brutal hace cosas que a la vista parecen como sencillas porque las hace con mucha naturalidad pero son complicadísimas con la edad que tiene bueno, tiene un manejo del aparato alucinante por cierto, que antes hemos visto nosotras, Jao, en el ejercicio que hacía Agamirova con el mismo mayor que llevaba Marina Lovats en los años ya decíamos este con el cuellito así, el triángulo blanco era un clásico de la Unión Soviética y luego resulta que una era bielorrusa y la otra ucraniana pero antes no se quedaban por la Antigua Unión Soviética y ese pico sí, es de verdad, es muy característico blanquito, un poquito de cuello y luego el pico blanco aquí delante vamos allá la primera de las vuelvas que a 30 se va, ya hemos visto a Brianna Kalen bien conocido a la tercera plaza detrás de las rusas ella ya se ha quitado del medio su ejercicio de cinta 27.775 con el aro competición buena la que lleva a 30 se va hasta el momento ¡Gracias! 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 O sea, el parón porque Woolsey no hubiera llegado a los juegos sí y Salos ha sido un año donde ha adquirido la confianza que no tenía antes luego Armasco ha sido sorprendente esta funda ha pasado por una operación de rodilla por una lesión de tobillo y de repente cuando ha aparecido mejor que nunca a nivel psicológico sí en fin vamos a ver con que la Iditi arrancao regular pero ha ido mejorando en ejercicio de pelota vamos a ver con las mazas Música 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 ¿Sabes qué ocurre Paloma? Que llegan muy ajustadas con la música Y a veces precipita el movimiento completo de lo que tienen que hacer Para encajar el final de la música con el final del ejercicio Y lo descoordinan o lo precipitan y es cuando viene el fallo En esos casos, si dudas no hagas Pero quédate con él en la mano y termina Bueno, el principio de arnasco de cinta, es para ponerlo en gif y tenerlo ahí en la pantalla del móvil Es alucinante, empieza con la cinta enganchada, el palo de la cinta, la varilla de la cinta enganchada en el pie Hace un día de la cinta y el 오늘은 habrá un小時 de waktu, la cinta enganchada en el wp-c, hace un giro en ponsé maravilloso y la cinta se queda envolviéndole mientras tiene una forma y una amplitud de piernas espectacular Mira cómo se engancha. Esto es delicia. Por favor, que el plano no nos lo perdamos porque como no habrá el plano el realizador, voy a por él. ¡Gracias! 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 Yo creo que lo van a poner en cámara. Ahora, en cámara lenta, por eso. No pierda la esperanza de que lo mismo. Mira, que la Edithi 23,950 podría haber subido un pelín más y tener notas por encima de 24, pero es también, yo creo que para entrenadoras tiene que ser un poco descorazonador ver que no te salen ese tipo de cositas. Mira, a ver. Bueno, nos deja el pie de abajo, de verdad. Está por uvas también. Este relanciamiento es muy bonito con la pequeña inversión, la varilla, el salto, con la amplitud. Lo bonito de Arnasco es que, además de ser ejercicios bonitos y con una buena composición, la técnica corporal de ella es fantástica. Mira qué traje tan original. Parece de... De... Exacto. A ver si no le da más disgustos a Ilesia. Por unas cosas o por otras. A ver si no le da más disgustos a Ilesia. A ver si no le da más disgustos a Ilesia. A ver si no le da más disgustos a Ilesia. A ver si no le da más disgustos a Ilesia. A ver si no le da más disgustos a Ilesia. hh. A ver si no le da más disgustos a Ilesia. A ver si no le da más disgustos a Ilesia. Ahora está así. La música, la verdad, es fantástica. Muy bonita, además, para la dulzura que transmite esta gimnasta, aunque está muy hecha como gimnasta, no deja de tener una carita de una gimnasta muy joven. Y afrontar la categoría senior y enfrentarte a la presión de ser casi primera espada del equipo no es nada fácil. La Arnazco ha estado compitiendo durante este año muchísimo mejor de lo que le estamos viendo en este campeonato de Europa. Mucho más convencida. Está como dudando ahora, cuando estaba totalmente confiada de sus capacidades y de su trabajo. Y es la duda, la mente nos hace jugar malas pasadas y este era el momento donde enseñar la convicción, ¿no? Pues a ver si se repone algo. Tampoco es fácil encontrar el punto de forma, el pico de forma dos veces en apenas un mes y medio que tienen otro. Yo no sé si se están centrando más en tener el pico en los juegos, pero hombre, un europeo siempre es interesante estar bien, bien. Para mí esta preparación, sobre todo para las que tenían que obtener la plaza, de hecho los panamericanos están celebrando ahora, no permite tener una preparación óptima para los juegos. no está hecha para que puedan llegar en el mejor estado de forma. Y compitiendo con muchísima más tranquilidad, aparentemente, Nicole Seligman. El partido es over as the laughter dies, an angel cries, an angel cries, an angel cries, ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ahora la otra hermana, ahora Harina, que ya ha pasado por la cinta también, 25-300, va a por el aro. Con esta regularidad. Y ya no se está poniendo ningún tocado en el pelo. Ya llevan bastante los brazos. Y los mayores ya están muy cargados. Son sobrecargados. Son sobrecargados. Son sobrecargados. Son sobrecargados. Ya no se está poniendo el mar. ¡Gracias! Madre mía, de infarto el final del ejercicio, ese giro, apenas la terminación del giro de pierna atrás que ha hecho, se ha trancado ahí un poquito con el aro, pero a mí personalmente yo creo que está en mejor estado de forma, lo llevo diciendo durante toda la transmisión, Harina, es un ejercicio dificilísimo y está todo tan enlazado, tan dinámico, tan rápido todo, que es complicado, son ejercicios muy difíciles. Y ponen el piloto automático y no te salgas de la dinámica porque entonces se te puede descalabrar todo el ejercicio, este momento es muy interesante, la continuidad, aquí ha sido creo que en la salida de este giro se ha ido un poquito de eje y es donde hemos visto un poquito de tropieza, pero es buen trabajo también para Harina. Yo creo que físicamente está mejor, pero no porque esté mal físicamente preparada, sino porque no tiene dolores, o tiene menos. Además, para mí hay diferencias entre Udina y Udina es que una es como un poquito más emocional en el trabajo, es decir, es más sensible, y Udina es como más fría. Más fría, ¿no? Más fría, sí. Es un detalle pequeño, ¿no?, que es lo que para mí sí que veo la diferencia entre ellas dos. Con Moriana Kadei terminamos la tercera rotación. Bueno, ella estaba tercera, ¿eh? Pelota de infarto, Paloma. Hay un rebote que hace con la parte de atrás de la espalda. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! Vamos, ahora ya ha cambiado. ¡Qué maravilla de técnica! Mira, es todo muy inteligente porque justo el rebote que hacía con la parte de la espalda no lo ha hecho, no iba del todo bien. Y ese sí que es un elemento donde podría mandar el aparato fuera del tapiz, pero vamos, a una velocidad... Que se te va toda la competición encima de fuera, ¿eh? Sí, o sea que muy bien ese cambio. Y luego, pues una gimnasta, ese giro de pierna, bueno, de artística. Rodando, haciendo un rodamiento por la espalda, es que eso es una maestría, una estructura que pocas gimnasias en el mundo puede hacer. A ver si nos ponen ahora la nota de Dina, 26, 200. Dina se ha ido a la primera posición adelantando a su hermana, Dina, a Dina. Y vamos a ver ahora dónde queda Boriana Kalein, que está la tercera. Pero vamos a ver sus ejercicios, ahora en repetición, que se puede apreciar mucho mejor la técnica. Fíjate que el equilibrio que tienen los tiros. Este es el que te comentaba, Jaro, justo. A la vez que está girando, está pasando la pelota por tres secciones, brazo, cuerpo y el otro brazo. Y esa recogida fuera del campo visual en rotación, completamente en rotación, porque muchas gimnastas recogen y luego rotan. Otra recogida fuera del campo visual, otra recogida fuera del campo visual sin manos en rotación. Y el final, preciosa que ha estado ahí. Está recogida desde otro ángulo. Y el final, qué cara expresiva y bonita. ¡Oh, estas respiran ya! ¡Qué respiración! Es que, claro, hay mucho trabajo detrás. Cada músculo, el desarrollo de cada músculo, de cada técnica, hay tanta repetición, tanto esfuerzo. Es que yo creo que la gente no llega a entender la dimensión del esfuerzo que hay. Ya no hablamos de horas, hablamos de atención y detenimiento en las cosas, en cada movimiento, en cómo sacar elementos diferentes y mecanizarlos. Hasta que los mecanizas y los puedes meter en un campeonato del mundo con normalidad. Es tan complicado. Aquí tenemos ya a la gimnasta de Estonia, Victoria Vodganova. Falta la nota por salir de Boriana Kalein, pero con Vodganova va a comenzar la cuarta rotación de esta final del Campeonato de Europa. De momento, como era previsible, las dos hermanas, las gemelas, Dina y Arina Averina, están en las primeras posiciones, obviamente. No iban a quedarse por detrás. Son ellas las que van a ganar. Todavía de momento no sabemos quién, pero Dina será de momento la que está en primer lugar. Y con Vodganova comienza la última rotación, el resultado final de este Campeonato de Europa. Vamos a ver qué ocurre, porque aquí ya se decide... Y aquí se empiezan a entremezclar ya las gimnastas del Grupo A, en donde Linoi Asram ha hecho una competición bárbara. Linoi, que defiende el título que obtuvo en octubre del año pasado el Campeonato de Europa. Linoi, que defiende el título que va a ganar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos con este ejercicio de Zora. Agamirova, yo creo que está un poquitín por debajo de lo que estábamos acostumbrados a ver, o por lo menos lo que yo esperaba de Azerbaiyán, pero bueno, buen trabajo y digno trabajo. ¡Gracias! 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 Creo que también incluye cuando a las gimnasias les dejas ser ellas mismas, no en esencia. No sé cómo es el trabajo en sala y con sus técnicos, pero se nota cuando, por ejemplo, vemos a un alino y abrazando a su entrenadora, ves que la relación es fantástica y se ve. Y hay una luz en la mirada en los ojos. Entonces, bueno, vamos con esta pequeña gran gimnasta que es maravilloso. Este brillante, este diamante en bruto, Sofía Raffaelli. ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! Madre mía, hay tantos momentos para destacar de este ejercicio el encadenamiento de dificultades de aparato del principio, que encadena de una forma magistral. Después esta recogida que hace en zancada de un bote tan bonita, esta recogida final, luego girando en plancha, ¿no?, sobre el pecho. Es que yo creo que son ejercicios con un virtuosismo aplastante y con la edad que tiene y la tranquilidad con la que trabaja en la pista. Es que es abrumador. Con este cuerpo de infantil todavía que tiene, esta música así como de, me recordaba, película de Disney, ¿no?, de Aladín o de una de estas así, me parece que está muy bien conseguido. Porque no le puedes poner una cosa muy solemne cuando tienes este cuerpito tan pequeño. Es el momento que hace, bueno, es el momento final que hemos hablado ahora justo. Es que está muy bien pensado con la música, los momentos de la música, la ejecución es brillante. El cuerpo de corporalmente es una niña muy bonita, con las líneas bonitas también. Y luego ese giro combinado que tiene también al principio del ejercicio, que domina también acabando en pilde. Acaba con las mazas Katrin Taseva. Estaba quinta. Han terminado Dina, Arina, Boryana, Kaleid, Arnasco Taseva. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, inteligente también. Buen ejercicio para Katrin. Es que además maneja las mazas también con muchísima velocidad. Con los golpes de la música muy bien coordinados con algunos movimientos de las mazas o relanzamientos de las mazas, ha hecho una muy buena competición, ha resurgido. Los que hemos seguido su competición desde todo este ciclo, tenemos bastante esperanza en que de cara a los Juegos Olímpicos pueda estar en esa final olímpica y que podamos ver a dos búlgaras en la final. ¡Ay, qué bien! Me encantaría. El rodamiento que ha hecho por la espalda de la maza va girando 180 grados el cuerpo, 360 grados. Los foetes con pequeños lanzamientos. Esta transmisión de la maza de una corda a la otra también, lo vemos mucho también con otros aparatos. Lanzamiento de la maza por debajo de la pierna y esta recogida de 0,4. Hemos visto un riesgo que yo creo que ha tenido que eliminar la recogida para aumentarle criterios a ese riesgo porque no iba bien. Pero bueno, es importante salir inteligente y no hacer algo que luego te pueda ocasionar. Sí, sí, está la cosa ya. Claro, es que estamos ya en la recta final. Quedan nueve gimnastas. Ahora es cuando ya se van a ir intercalando, como decían, con las gigantas, las gimnastas del grupo anterior. Y gigantas también. Exacto, exacto. Como gigantes. Pero vamos, ahora ya se, por ejemplo, Zora Agamirova ya se ha entrelazado, no en las primeras posiciones, con el grupo de Andrea Verdes, de Polina Berecina, de Jala Lilova, de su compatriota. Y poco a poco, según vayan saliendo ya su cuarta nota, terminarán incluyéndose. Vamos a ver cómo termina, porque esta es una montaña rusa de gimnasta. Música también muy bonita, Anytime, Anywhere, de Sara Brachman. Música 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 Bueno, pequeño pisotón de cinta, pero qué bonita. Me gustan mucho sus composiciones y su forma de desplazarse por el tapiz y su gimnasia. Música 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 aire suelta de la de la de la varilla y esto es esto de que vayan terminando poco a poco a ver si van terminando y rematando bien no ha estado mal ese ejercicio de cinta con 23 700 y luego 26 500 con las mazas 25 500 con el aro que remate bien la bielorrusa que estaba cuarta están luchando boriana kaleini ella por la medalla de bronce y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, pues muy buen ejercicio de pelota. ¿Tú crees que le da para 27 425? Sí, le va a dar. Le va a dar. Si le da para 27 425 empata con su hermana. Espérate que te digo dónde está. ¿Dónde está? Linoi ya estaba segunda. Ay, pobre. Es que están... Está a medio punto. Linoi y Ashram están a medio punto de Dina. Pues va a ser tercera. Me parece... Bueno, a falta de Kalen. Claro. Pero vamos a ver qué ocurre. Pero creo que la nota de pelota va a estar por encima del 28 y espérate que no llegue al 29. Pues esta es la última. Este es el cierre del campeonato. Muy atento porque aquí sí que está jugando la plaza el tercer puesto entre Linoi y... Sí. Vamos a calcular cuánto necesita eh... Boriana Kalen parece al bronce. Que ahora mismo lo está ocupando eh... Linoi. riesgo. Linoi. Linoi y'all i- Nos vemos que a la parte de la pausa se está atacando sur el X-Cantil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Qué buen ejercicio ha hecho, por favor! ¡Va a ser cuarta, Álvaro! ¡Madre mía! ¡Va a ser cuarta! No va a llegar porque necesita más de 30 puntos. No, pues nada. Pero bueno, ha hecho una competición maravillosa. Están todas... Radiantes, ¿eh? El final de la competición. ¡Bravo! Raeva, que está haciendo un trabajo fantástico en Bulgaria, con el conjunto que para mí son las reinas. Y esperemos que... Mira, el público emocionado, las gimnastas emocionadas, ¿cómo no? ¡Qué competición más buena ha hecho! Sí, sí. Es verdad que es una firme candidata a estar en ese podio, pero solo lo ocupa en tres. Pero, vamos, yo le daba también una medalla a ella porque es que ha sido fantástico el trabajo que ha hecho. Ejercicios muy competitivos, con una capacidad expresiva alucinante dentro del código, locura del código que tenemos. ¡Qué manejo de las matas! ¡Qué pequeños lanzamientos constantemente cogiendo las por detrás de la espalda, por debajo de las piernas! Y este es el momento final, sin manos. ¡Pues qué bien! ¡Pues mírala, mírala! ¡Qué bien de todo el mundo! ¡Ay, qué bueno! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Fíjate que el concurso no ya no ha estado fina y lo ha sacado, ha sacado el resto aquí. Se ha reservado para la final, se ha reservado para la final. Bueno, bueno, Arina, Arina adelanta a su hermana y Arina con 29,200 necesita 27,425. Cécate la dificultad de 19,90. Y solo nos falta por saber la nota que le dan a Boriana Kalein para ver cómo queda, porque ahora mismo están Arina, Dina, Averina, Linoyas Ram y Anastasia Salos. Las dos bielorrusas, Anastasia y Alina Arnasco, están cuarta y quinta respectivamente. Katrinta, Sebasta, sexta. Sofía, Rafael y séptima. Nicole Feldman, octava. Fanny Pismiqui, novena. Ono Prienko se va a la décima posición, la ucraniana. Polina, decimocuarta. Natalia, decimocuarta. En este momento a faltar de la nota de esta mujer, de Boriana Kalein, con la que se cierra esta final individual. Recuerden que todavía nos queda la final por equipos. Y otorgar una plaza europea a uno de los equipos y que España busca estar ahí. Pero claro, también está Ucrania. Y si se pone Ucrania por delante, es Ucrania la que se lleva en la categoría de conjuntos. Esa plaza que queda para clasificar para los Juegos Olímpicos. Pero solo queda esta nota por salir. Y yo creo que no han hecho las cuentas, pero vamos. Bronce no va a poder ser. Y está entre esa cuarta plaza con Anastasia Salos. O la quinta plaza. Pero las dos bielorrusas, fíjate. Salos, cuarta. Arnasco, quinta. 30, 125. Hombre, sumándolo con Lino y Asrame, que tiene 106. Y ella tenía 76. Hay 30 puntos de diferencia. No sé. Bueno, salvo que yo ya me he equivocado. Puede ser que aquí estamos un momento a correr. Sí, sí. Vamos. Pero vamos, que se está tardando en dar la nota. Sí, mira, ella tiene... Están todos mirando, con lo cual tan claro no está, ¿eh, palo? Ya. Ah, no, no, perdóname, me he equivocado yo. Tenía 79, tres puntos menos. Por eso que yo creo que va a subir al podio. 9, 6, 15. Creo que va a arrebatar el... 25, 25, 125. Ojo que chico, que me he equivocado yo. Encima, para darle, solo faltaba más emoción yo. Ojo, que yo creo que igual se cuela en el podio. Que no nos extrañe que suba al podio. Sí, sí. Ha hecho una competición muy regular. Asrame ha fallado en uno de los aparatos. Creo que ha sido la cinta. Están todas expectantes. Es que me he equivocado yo. He cogido una nota que no era. Una nota que no. Y a Arina, Arina, que lo comentaba al principio de la competición, es que la veía mucho más segura a obtener ese primer puesto. Bueno, en Cali no sé cómo no se le sale el corazón. No sé el momento. Necesita 27, 125. Por eso, que me he hecho un... Vamos, es una nota bastante factible para las madras. Sí, ha tenido, ha tenido en aro 27, 7, 75, 27, 400 con la pelota. Como siempre, 24, 500 con la... Pero yo creo que si es 27, 125... Yo creo que va a subir al podio. Fíjate. Se va al bronce, eh. A la plata y al oro no puede. Al bronce, al bronce. Es que me ha hecho un muy buen ejercicio. Y está en esas notas cuando ella clava los ejercicios. Es muy posible. Vamos, menudo sufrimiento. A ver. Madre mía. Yo preguntándome qué es lo que había en la mesita pequeña que hay. Bronce. Estoy revisando las notas, pero ha hecho una competición fantástica. No, de repente a los jueces tienen unos parones que tardan bastante, eh. O sea, que están aquí pendientes, eh. No me levanto de aquí hasta ver las notas, por favor. Bueno, Rae va a estar que no aquí. Que no le llega. Muy amiga de Susana Mendizábal, eh. Que cuando... ¿Pasa de español? Sí, sí, perfectamente. Sí, yo cuando estuvimos aquí grabando el programa con Susana Mendizábal, nos quiso mandar un mensaje para ella. Lo que pasa es que lo hizo ya cuando ya habíamos grabado. Qué frialidad compitiendo, sabiendo que se lo estaba jugando todo así. Qué manera de calmar los nervios, de templarlos, de trabajar con las mazas, con la relajación y la tensión, el equilibrio que tiene que existir entre ambas cosas para poder trabajar bien en la pista. Y la verdad es que ha sido un ejemplo de templanza en este último ejercicio que ha hecho con las mazas. Pues a la espera, a la espera. De momento, Arina, Dina, Linoi, Salos, Arnasca y Taseva, sexta. Con lo cual, fíjate también que con un papel de Katrin Taseva. Y bueno, Rafael y séptima entre las dos mejores, superando a Seligman. A Seligman, a Fanny Tixmiki, que ha sido novena, Onoprienko. Ucrania, otra vez, yo no sé, como tú decías, si la estrategia de Ucrania ha sido buena. Uniendo a Victoria Onoprienko y Vlada Nidolchenko, quedándose un poquito más atrás, apostando por ella más. Madre mía, por favor, dar la nota, la que sea, pero darla ya. Ay, Dios mío. Imagínate, además, con María Petrovalli, directora técnica de la UEC, que es... Vaya trago. Ahí ese Kusankrae a veces es un... es la silla eléctrica. Dios mío, qué temisión, todo el mundo temizando. Ya se marcha, no se marcha. No, estoy diciendo, eh, venir aquí, ¿no? Le está llamando a Raeva para que salga, seguramente. Y a las entrenadoras, claro que sí, porque... Sí, hombre. No sé si pueden entrar tres, pero... Pero sí, sí, es un trabajo en equipo y cuando hay que celebrarlo, hay que hacerlo en equipo. Toma ya, tercera, ¿no? Sí. Segunda, segunda, medalla de plata, medalla de plata, 27,950. Se ha metido entre las Averinas, se ha metido entre las Averinas. Se choca con la cámara, Dios mío, es que ha hecho muy buena competición. ¡Mírala, subcampeona de Europa, 27,950, dificultad, 19, ejecución, 8,950. ¡Qué maravilla! Boreada Kalain se ha reservado en clasificatorias y ha echado el resto en la final. ¡Madre mía! ¡Qué inesperado este final! Y tanto, porque dábamos oro y plata, fíjate qué emoción, dábamos oro y plata para las Averinas. También emocionadísimas. ¡Mírala, mírala! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Bueno, pues mira, ha costado llegar, ha costado llegar, pero al final no solo ha conseguido llegar al podium, sino que ha sido medalla de plata. Y esto da muchas esperanzas de cara a los Juegos Olímpicos. ¡Ay, a mí me encantaría que ganara Bulgaria, pero ya lo digo ya, eh! En conjunto es en individual, pero Rusia es mucha Rusia y eso va a ser muy complicado. Pues mira, Almudena, que no podemos terminar mejor con esta emoción. Esta es la presidenta Eliana Raeva, una histórica de la gimnasia rítmica mundial. ¡Qué felicita! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Se lo merece porque es una gimnóstica que ha trabajado con mucha minuciosidad, con mucha elegancia, con ejercicios muy competentes, muy arriesgados, no yendo a lo fácil, yendo a lo complicado. Y les ha salido bien. Y es que es precioso ver este momento. ¡Qué suerte estamos! Y Katrin Taseba, su compañera, felicitándola, su compañera que ha terminado séptima. Así que terminamos con las imágenes de Boriana Kalein. Insisto que a las tres y media empezamos con los conjuntos. Campeona de Europa, Arina Berina. Subcampeona, Boriana Kalein. Bronce, Dina Berina. Cuarta plaza para Linoia, Ram. Quinta, Anastasia Salos, de Bielorrusia. Sexta, Alina Arnasco, también de Bielorrusia. Katrin Taseba, la otra búlgara séptima. Y octavo lugar para Sofía Rafael. Y las españolas han quedado situadas. Situadas Polina en la decimoquinta plaza y Natalia en la decimonovena. Pero la pena decir algo que la plaza que quedaba se la va a llevar Fanny, la gimnasta de Hungría. Así que en individual, por menos, no va a haber gimnasia rítmica en los Juegos de Tokio. Ahí tiene el resultado. Lo dejamos aquí. Volvemos a las tres y media con los conjuntos.